¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Hoy es domingo 20 de octubre, son las 6 de la tarde en punto y en una semana exacta, Fernando, los colombianos iremos a las urnas. Por eso estamos en los últimos días y en los últimos debates para conocer quiénes son los candidatos que nos están representando, quiénes son aquellas personas que quieren ser alcaldes y gobernadores de los departamentos. Específicamente hoy tendremos un nuevo debate con los candidatos a la Alcaldía de Medellín. Marcela, televidentes, muy buenas tardes. A esta hora en una semana ya tendremos, creo yo, consolidados los datos. Usualmente hacia las 6 de la tarde ya hay casi que una tendencia, una tendencia muy grande. Por lo menos tendremos ya cosas más claras. Mientras tanto, hoy los candidatos a la Alcaldía de Medellín hablarán con nosotros sobre temas como seguridad, movilidad, empleo, presupuesto participativo, entre otros. Seguimos entregando elementos a la comunidad para que pueda tomar una decisión, una decisión informada. Nuevamente, estamos hoy unidos Telemedellín en el noticiero Hora 13 y pueden escribirnos a través de la etiqueta La Hora del Debate. Ya habíamos realizado otros debates las semanas anteriores. Continuamos nuevamente con esta etiqueta que, por cierto, en esas oportunidades fue tendencia en la ciudad y con una muy buena tendencia en el país. Y queremos también contarles que vamos a estar divididos en dos bloques de 6 a 7 y de 7 a 8 de la noche. ¿Cómo va a ser esa división, Fernando? Se dividieron por razones periodísticas y además por la cantidad de candidatos en dos grupos. El primero en este momento, el segundo a las 7, de acuerdo con la última encuesta publicada el miércoles pasado a través de, entre otros, Hora 13 Noticias, realizada por la empresa Pronósticos. Diez minutos antes de iniciar nuestra transmisión, hicimos el sorteo para ubicar en sus respectivos asientos a los candidatos. Después de este sorteo hecho antes por fuera de cámaras, la ubicación es la siguiente. En el primer asiento quedó Juan David Valderrama López del Movimiento Todos Juntos. A su lado, Santiago Gómez Barrera, Movimiento Seguimos Contando Con Voz. En el número 3, Juan Carlos Vélez Uribe, Movimiento Medellín Avanza. Y en el cuarto lugar, Beatriz Elena Rave Herrera de la Alianza Verde. En este mismo grupo también estaban invitados los candidatos Daniel Quintero Calle, Alfredo Ramos Maya. Ellos no van a asistir y enviaron el siguiente comunicado. Me permito leer el de el candidato Daniel Quintero. Dice, cordial saludo. De antemano quiero agradecerles por la invitación a participar del debate que se llevará a cabo el próximo domingo 20 de octubre. Lamentablemente, por motivos de agenda, me es imposible asistir. Ustedes más que nadie saben que nos encontramos en los últimos días de campaña y cada minuto es decisivo en esta recta final a la Alcaldía de Medellín. Mi campaña cuenta con un comité de agenda por medio del cual se citan los espacios con ocho días de anticipación y ya he adquirido compromisos previamente imposibles de postergar. Espero poder acompañarlos en un debate futuro si así ustedes lo creen conveniente. Un gran abrazo y lo firma Daniel Quintero Calle. Alfredo Ramos, el candidato Alfredo Ramos, también se excusó a través de un mensaje en sus redes sociales señalando que por motivos de agenda se excusa de asistir hoy a este debate en Telemedellín. Había pedido que se me informara con mayor anticipación. Este domingo estaré recorriendo Medellín todo el día y no podré acompañarlos. Nos vemos en otros debates. Es el mensaje que envía Alfredo Ramos precisamente para excusarse por su inasistencia hoy. Y la hora del debate ya tenía su metodología, en otras oportunidades la hemos manejado y vamos a recordarla tanto a los candidatos como a los televidentes. Sí señora, permítame que es que tengo la derecha fracturada pero la izquierda sigue firme. O pues que no estoy hablando de política, ¿no? Simplemente tiene una mano fracturada y una mano que le sirve. La izquierda sigue firme. Muy bien. El esquema es similar a los debates anteriores. Habrá una pregunta igual para todos los candidatos. Vamos a tener 45 segundos para responderla y una contrapregunta que tendrán 30 segundos para responder esa contrapregunta. Es decir, hoy vamos a tener que hacer uso del poder de síntesis con mayor intensidad. 45 segundos para la pregunta y 30 segundos para responder la contrapregunta. Vamos a iniciar entonces con el primer bloque donde hablaremos sobre desarrollo de ciudad. Y la pregunta es la siguiente, es muy concreta. ¿Qué modificaciones incluirían ustedes en el plan de ordenamiento territorial, teniendo en cuenta que el próximo alcalde le corresponde asumir dicha renovación? Inicia con la respuesta Juan David Valderrama. Buenas noches, un saludo a los televidentes, compañeros de debate, a los periodistas. El POT es una herramienta fundamental para que la ciudad defina su desarrollo. Hemos tenido que apostar al conocimiento, al talento, a la educación. Revisaríamos básicamente dos elementos. El primero en el centro, en el tema de vivienda, cómo incentivamos más vivienda en el centro para que la gente pueda vivir en la comuna número 10, que la gente pueda acceder a una vivienda digna, de menos espacio, con menos costo. Y dos, también revisar muy bien Río Norte, en la parte de Moravia, en la parte de Aranjuez. No queremos el plan parcial de Moravia. Queremos revisar muy bien un mejoramiento de barrios integral, donde esa comunidad de la zona norte tenga una vivienda digna. Y también intensificar e incentivar la vivienda en Medellín. Pero en ese sentido, ¿cómo específicamente en el centro, por ejemplo, que ha sido señalado como un espacio para hacer vivienda y no ha podido arrancar? ¿Qué hay que modificar y qué medidas hay que tomar? Tenemos que modificar, en primer paso, el componente de parqueaderos. No existe tanto parqueadero. Si queremos que la gente del centro viva y cercanamente, las universidades, gastronomía, a ese epicentro cultural nuestro, la comuna 10, modifiquemos la densidad de parqueaderos. Y lo otro, revisar el costo del suelo, que podamos congelarlo para que no se incremente el costo de la tierra y el metro cuadrado sea asequible para que la gente pueda ir a habitar este territorio de Medellín. Muy bien. Ahora el turno para Santiago Gómez. Un saludo a todos los televidentes. Agradezco el espacio para seguir contando nuestras propuestas. Tres cosas, principalmente, que voy a hacer con el POT y la modificación que toca el año entrante. Una es el tema de bajar las obligaciones urbanísticas, porque realmente los proyectos no están cerrando y hay que bajarlas. Dos, las unidades de actuación urbanística hay que revisarlas, hacerlas más pequeñas, de manera que pueda ser más posible ese tema de reurbanizar. Y tres, comprar suelo. La EDU, como empresa de desarrollo urbano de la ciudad, debe comprar suelo, habilitarlo. Ese suelo se le subastaría a privados, sobre todo en las zonas donde queremos reurbanizar, que es en el centro de la ciudad y al lado del río. Candidato, cuando ustedes se dirigen a los ciudadanos, utilizan una terminología que, de pronto, para ustedes es más clara, pero para el televidente o el ciudadano del común no. ¿Qué es cerrar obligaciones urbanísticas, por ejemplo? En Medellín, en el POT del 2014, hay un impuesto a la construcción. Y ese impuesto es tan alto que, básicamente, un proyecto en Medellín no es posible hacerlo, no es rentable. Entonces, las constructoras se fueron a otros municipios del Valle de Aburrá y a otras ciudades del país. Hay que revisarlo, que sea adecuado a las condiciones del municipio, a las condiciones de la economía, para que sí pueda haber mucha construcción en Medellín. Hay que volver a traer la construcción a Medellín. Ese es el gran reto. La misma pregunta para usted, candidato Juan Carlos Vélez. Bueno, nosotros vamos a tratar de densificar todo el corredor del metro. El metro de Medellín se hizo no para mejorar la movilidad, sino para organizar urbanísticamente a Medellín. Vamos a potencializar el centro. La vivienda volverá al centro de mi administración, porque generaremos exenciones de impuesto predial para nuevos proyectos de vivienda que se construyan allí. Habrá más zonas verdes. Indudablemente, Medellín tiene apenas 3.8 metros cuadrados por habitante de espacio público. La meta es 7 metros cuadrados en el 2030, pero necesitamos 13 metros cuadrados. Así que esa será una gran apuesta. Más espacio público para los habitantes de Medellín. Pero en ese sentido, doctor Juan Carlos Vélez, ¿también bajaría a obligaciones urbanísticas? Porque parte de ese espacio público, parte de esas obras complementarias y ese amoblamiento se construye a través de obligaciones urbanísticas. ¿Cómo equiparar esas dos? El problema de las obligaciones urbanísticas es que Medellín ha tomado unas decisiones, a mi modo de ver, de una manera improvisada, determinando cuáles son los inmuebles que se pueden destinar para este propósito. Lo que hay que hacer es determinar exactamente a cuáles inmuebles pueden servir para que los constructores puedan pagar esas obligaciones urbanísticas con tierra. Y ese es un problema que está generando que esto no se pueda implementar en Medellín, el aumento del espacio público. Muchas gracias, candidato. Turno entonces para Beatriz Rave. Muchas gracias. Buenas noches. Medellín es referente en ordenamiento territorial a nivel mundial, si se quiere. Lo que se propone es que se haga gestión asociada, que es lo que indica la ley de ordenamiento territorial que enmarca nuestro POT. Pero no se han podido desarrollar muchos de los proyectos porque hay muchas cargas versus los beneficios. Las cargas tienen que ver con las obligaciones urbanísticas, pero hay unas herramientas que permiten facilitar el desarrollo de los proyectos y son en buena parte los instrumentos de gestión. Lo que haría es, primero, revisar que estén acompañados los proyectos que hay propuestos, los macro proyectos y las unidades de instrumentos de gestión para que se puedan llevar a cabo como está previsto el modelo de ocupación territorial municipal y metropolitano. Candidata, específicamente, ¿cómo sería? Y también teniendo en cuenta que el actual POT frenó mucho el proceso de construcción en Medellín, de pronto le dio más posibilidad a Bello, Sabaneta, Envigado. ¿Qué se haría específicamente y cómo en Medellín? Justamente, nosotros estamos planteando un Banco Público de Vivienda. El Banco Público de Vivienda es un programa que busca articular todas las herramientas y las instituciones para facilitar la construcción de vivienda. Y esto es, desde Planeación hasta el ISBIMED, las empresas públicas, la EDU y todas las instancias que tienen que ver en la producción de vivienda. Entonces, a través de ese banco vamos a dinamizar, además con el sector de los constructores, la posibilidad de construir vivienda de interés social en Medellín. Muchísimas gracias, Beatriz Rave. Termina la primera ronda y vamos a la segunda con un tema que marcó una alta tendencia de preocupación en la pasada encuesta de Medellín, ¿cómo vamos?, que es el empleo. Sin embargo, cuando los alcaldes municipales tienen que hablar de empleo, se encuentran con una realidad macroeconómica que no está a sus alcances. En ese aspecto, ¿cuál es el programa específico de atracción de inversión en la ciudad y a través de esa inversión nueva que llega a la ciudad generar empleo? Arranca esta ronda Santiago Gómez. Dos cosas puntuales. Una es que Ruta N ha sido una gran estrategia, se viene consolidando y funciona muy bien. Por lo tanto, voy a hacer tres rutas de inversión nuevas, una en el Chagualo para ciencia, tecnología, una en el Perpetuo Socorro para comunicaciones, diseño, arquitectura, música y una tercera en las casas que tenemos en Prado para artistas, cultura, artistas plásticos, escultores. Con esa estrategia de hacer landing, de atraer muchas más empresas, creo que va a venir mucho más empleo a Medellín, además con el tema de la Cuarta Revolución. Y por otro lado, voy a dar 50 mil becas de educación superior. Eso es lo que vamos a tener, 50 mil becas de educación superior pertinentes, de manera que las personas y los jóvenes que puedan acceder a ellas puedan conseguir empleo. Pero específicamente en la inversión, porque se trata de traer, usted tiene las rutas, Ruta N, 1, 2 y 3, ya están acá. Pero ¿cómo convencer a esas empresas para que vengan y se asienten allí? Eso es lo que se hace en Ruta N. Les doy un ejemplo. En Ruta N, por ejemplo, yo estaba en una junta hace dos años y llegó un empresario de Estados Unidos, de Nueva York, tiene una agencia de publicidad. Ya abrió la oficina acá en Ruta N y ya tiene 120 diseñadores y comunicadores y publicistas contratados. Eso es lo que permite Ruta N, que muchas empresas se alojen, empresas internacionales y de esa manera generemos mucho más empleo. De hecho, hay una fila de empresas que quieren llegar, pero no hay el espacio. Con tres Ruta N nuevos tendremos el espacio. El turno ahora es para el candidato Juan Carlos Vélez. Bueno, nosotros vamos a hacer algo similar a lo que viene haciendo Barranquilla, de promocionar la ciudad para que se asienten allí empresas, sobre todo de otras regiones del país. Vamos a traernos empresas de Bogotá para que se asienten en Medellín. Es posible porque esta es una ciudad que hoy por hoy tiene un muy buen nivel de vida y lo podemos hacer. Y por el otro lado, como mi gran apuesta va a ser el turismo para generar empleo, 50 mil nuevos empleos vamos a generar, pasando de 850 mil visitantes a 2 millones de visitantes. Vamos a hacer una presencia del municipio de Medellín en diferentes ferias internacionales. Por ejemplo, Fitur, por ejemplo, las grandes ferias del turismo del mundo para invitar a inversionistas a que vengan a invertir en turismo en Medellín. Doctor Juan Carlos, ¿es posible que Medellín, una ciudad entre cordilleras, compita con un puerto como Barranquilla? ¿Cómo equipararnos con esa oferta que tiene Barranquilla, que tiene un puerto y tiene esas ventajas comparativas? Porque Medellín puede ofrecer muchas cosas que le interesan a las empresas, como un buen nivel de vida. Las empresas en Estados Unidos, por ejemplo, la ciudad de Houston, es la ciudad que más está trayendo inversión. Y esto se debe principalmente a que es una ciudad que ofrece muchas cosas buenas para los ejecutivos, para todo ese personal que hace parte de las empresas y Medellín lo puede hacer. Y por ahí es donde vamos a enfocar la estrategia. Candidata Beatriz Rabe. Bueno, nuestro principal programa es Medellín 24-7. ¿Y de qué se trata? Teniendo una ciudad tan atractiva como Medellín, con una infraestructura de la calidad que tenemos, la amabilidad de la gente, el clima, vamos a empezar a poner a funcionar esta plataforma 24 horas al día, 7 días a la semana. Y eso va a incidir en que vamos a tener, aumentar la oferta y la demanda de productos, servicios y empleo. Eso nos va a implicar también trabajar en varios temas. Educación y empleo pertinente para toda la vida y articulado a la vocación territorial. Vamos a vender a Medellín a promoverla como una multilatina de emprendimiento e innovación. Y tenemos que promover los EDESOS, un sistema municipal de cuidado y un sistema de orientación vocacional para los jóvenes. Ya han hecho ustedes pruebas, piloto con este tema de 24-7, mirar que esa cobertura sí sea completamente óptima para la ciudad. Mira, es que la mayoría de las ciudades más importantes del mundo funcionan 24 horas al día. Conectar a Medellín como una super ciudad como se está proyectando en este momento hacia el futuro supone que vamos a empezar a borrar fronteras, a borrar horarios. Nosotros nos tenemos que poder comunicar con el resto del mundo en cualquier momento. Proyectarnos supone eso. París, Berlín, Nueva York funcionan 24 horas al día e implica una inversión importante, pero también un retorno altísimo. No solamente económico, sino social. Cierra la ronda Juan David Valderrama. Bueno, Medellín le apostó hace 15 años al conocimiento, al talento. De ahí nace de Ruta en un ecosistema que ha venido trayendo mucha inversión extranjera. En la ASI me tocó liderar la llegada de más de 300 empleados internacionales, donde la apuesta es traer conocimiento, recursos internacionales y obviamente mover la economía local. Queremos ir incentivando al inversionista extranjero, pero también el local. Que el inversionista local, el emprendedor local, tenga acceso a sus beneficios tributarios, al landing de Ruta N en diferentes escuelas de Medellín. Por último, los jóvenes. 5 mil empleos para jóvenes para que muevan la economía, el primer empleo, donde estos muchachos de Medellín, sin importar su cuna, puedan acceder a un empleo digno en la alcaldía de Medellín. Pero además de esa infraestructura, candidato, de ese entorno, de ese ambiente, habrá que ofrecer, por ejemplo, incentivos tributarios, algún tema de extensión para atraer esas empresas. La ciudad se ha enfocado en ese primer enfoque. Primero, tributario, índice de comercio. Segundo, el landing, el costo del arrendamiento del metro cuadrado en Ruta N. Y tercero, toda la parte de educación, capacitación, en bilingüismo, en capacidades blandas, donde Medellín le pone su soporte al empresario internacional para que el talento humano local, que se inserta laboralmente con un buen ingreso, tenga las capacidades. Medellín tiene las capacidades, tiene el talento, tenemos todo el conocimiento y ahí estaremos conectados con el mundo internacional. Muy bien, recuerden que estamos etiquetando con la hora del debate, este debate de candidatos a la alcaldía de Medellín, que tenemos en este momento por transmisión por www.telemedellín.tv y www.h3cn.com. Vamos a continuar ahora con el bloque en el que vamos a hablar de población vulnerable. Esta ronda la va a iniciar el candidato Juan Carlos Vélez y la pregunta específica para los cuatro es, ¿cuál es su programa de atención de habitantes de calle? Bueno, Medellín ha pasado de 4.500 a 7.000 habitantes de calle en esta administración. Quiere decir que nosotros tenemos que implementar unas estrategias diferentes. Por una parte, considero que hay un número importante de habitantes de calle que requieren de una intervención, digamos, de partes para atender su problema salud mental. Internarlos en algún centro psiquiátrico podrá ser una de las soluciones, algunos de ellos que ya no tienen solución. Por el otro lado, hay que continuar con los procesos de rehabilitación. La pregunta es, ¿cuál es el camino? ¿Mandarlos para una finca a unas personas que han vivido todo el tiempo en la ciudad o montar unos institutos de rehabilitación que estén en la ciudad? Esa será la apuesta que nosotros vamos a hacer. Específicamente, candidato Juan Carlos Vélez, en cuanto a la mendicidad infantil, que la hemos visto incrementada en ese incremento que usted habla de los últimos meses, la mendicidad infantil es un tema que preocupa mucho, sobre todo la que se ha suscitado por la migración. Bueno, mire, yo reconozco que Bienestar Familiar y el mismo municipio ha venido haciendo un trabajo en los últimos años donde prácticamente ha erradicado todos los temas de mendicidad infantil. La intervención de Bienestar Familiar, insisto, ha sido muy importante. Claro que se está presentando un fenómeno muy delicado en la ciudad con la población migrante venezolana porque en algunos casos utilizan a los niños para este proceso de mendicidad. Me parece que Bienestar Familiar y el mismo municipio deben hacer una intervención similar a la que han hecho en los últimos años con la población venezolana. El turno ahora para Beatriz Rave. Bueno, hay que resaltar que según estudios solamente el 3% de la población de habitantes de calle se encuentra ahí por abandono. Muchas de esas personas que llegan a ser habitantes de la calle han tenido severos problemas de drogadicción, enfermedades mentales. Entonces hay que trabajar muchísimo en la prevención y aquí hay una invitación especial a la sociedad a que no demos limosna. Más bien hay que fortalecer. Primero, brigadas de atención y prevención en la calle. Centros día que ofrezcan alimentación y traje. Diagnóstico además especializado para estas poblaciones. Insisto, no dar limosna en la calle sino más bien desde el Estado trabajar en resocialización y en artes y oficios en granjas. Candidata, pero en parte eso es lo que ha venido haciendo la alcaldía. No solamente esta, anteriores alcaldías han hecho eso y sin embargo el proceso va en aumento. El fenómeno es cada día mayor. ¿Cómo romper entonces esa tendencia? Yo creo que hay que hacer un trabajo de prevención integral desde los hogares intensivos. Por eso nosotros hemos planteado una ruta integral desde la casa, el barrio y la ciudad. Yo creo que se tiene que entender que Medellín se tiene que trabajar de manera integral en estos tres niveles. Ruta de atención, prevención desde la casa. Además, crear oportunidades. En el barrio, además, barrios protectores, cuidadores, iluminados. Y además en la ciudad hay que hacer un pacto por la inclusión y la sostenibilidad. Candidato Juan David Valderrama, ¿cuál es su programa específico de atención a los habitantes de calle? Lo primero, actualizar el censo de habitantes de calle, que sepamos cuántos en realidad no tenemos ni idea de ese número. Con esa información, tres enfoques. El primero, salud mental, donde enfoquemos tranquilamente a cada habitante de calle, saber qué tiene, qué consume, cómo la recuperamos. Dos, rehabilitación, donde queremos enfocarnos mucho en sus saberes de ellos, en la parte del reciclaje, cómo se involucra el mercado laboral. Y por último, también, cómo hacen parte de la cara productiva en las granjas nuestras, donde ese conocimiento que desarrollan, que quieren rehabilitar, generando conocimiento, rehabilitándose, dignificando sus vidas, hagan parte de nuestra ciudad otra vez. Candidato, le hago la misma pregunta que a Beatriz Rave. Y es, ¿eso es lo que han venido haciendo las alcaldías anteriores? Resocializar, trabajo psiquiátrico. Y el problema sigue. ¿Qué cambiar? Hay una gran diferencia, y es el enfoque salud pública. Siempre hemos tenido toda la parte asistencialista, centro día, centro noche, donde este habitante de Medellín va, busca alimentación, busca vestuario, aseo, cortarse las uñas, termina ese espacio, vuelve a la calle, busca recursos económicos, sea robando en un semáforo, vuelve y consume. Queremos darle tranquilidad a la gente que tenga. O sea, es una parte de salud pública, un tratamiento especial que sea de rehabilitación, para que tengan recuperaciones estables en el corto plazo. Bien, ahora el turno para Santiago Gómez. Mire, realmente todas las personas que están en habitantes de calle no son un problema. Pues hay algunos que trabajan en reciclaje y hacen una buena labor en la ciudad. Pero sí hay unos que tienen una intoxicación severa y es inhumano como están en las calles. La dificultad es que no se pueden trasladar porque sin su consentimiento, pues, no se pueden llevar a centros especializados. Y eso es lo que voy a traer con el gobierno nacional para que nos permita que estas personas que están en intoxicación severa, las podamos llevar a estos centros especializados de la ciudad, que saben atenderlos para que los atiendan y de esa manera no estén en la calle en esa situación. Ahí hay que cambiar la norma para que nos permita atenderlos y atenderlos bien. Candidato, hay un elemento que no se ha tocado y es el que buena parte de estos grupos de habitantes de calle están también cooptados y instrumentalizados por bandas de distribución de drogas que tienen ahí una clientela, pues, a la mano. Bueno, ¿cómo romper ahí? Porque ya ha sucedido que esas mismas bandas atacan a la policía, atacan a los funcionarios de la alcaldía. Indudablemente, algunos están ligados a esa red de microtráfico y, bueno, por eso he venido diciendo en mi propuesta de seguridad que voy a confrontar y a quitarles a las bandas delincuenciales los recursos económicos, las grandes rentas delincuenciales que tienen. Y parte de esas rentas es que utilizan a estas personas para microtráfico. Hay que seguir trabajando ahí y quitarles ese negocio porque está haciendo mucho daño en la ciudad. Muy bien. En otros debates hemos tenido la oportunidad, cuando hablamos del tema de seguridad y convivencia, preguntarles mucho acerca de los esfuerzos que hay contra la lucha, contra el homicidio, el delito común. Pero hoy específicamente nos queremos centrar en saber qué van a hacer para disminuir los índices de violencia intrafamiliar y específicamente, hablando de intrafamiliar, violencia contra la mujer. Este bloque lo inicia la candidata Beatriz Rave. Pues les agradezco mucho y me encanta empezar con ese tema. Justamente las mujeres somos las más afectadas por el tema de violencia intrafamiliar. Hoy para las mujeres, las niñas y los niños el lugar más peligroso se ha convertido en su propia casa. Entonces, yo he dicho también que si nosotros somos capaces de solucionar el problema del 53% que somos las mujeres y el 46% que somos los hogares que lideramos, seguramente transformamos las soluciones de la ciudad de Medellín. Nosotros proponemos cumplir con el protocolo de ciudades seguras y es una ruta de atención 24 horas al día. Pero hay que trabajar también en acabar con las causas que nos hacen vulnerables, poder tener acceso a la educación, al empleo, a la autonomía económica. A mí me gustaría en este momento, candidata Beatriz, conocer más que una respuesta a una opinión suya como mujer en el sentido de que desde las administraciones se hacen muchas campañas para tener protegidas a las mujeres para que denuncien maltrato y luego de las denuncias ellas mismas quitan la denuncia. Y ellas mismas siguen en ese círculo. ¿Qué le dice usted como mujer a esas mujeres? Es que se necesita no solamente formar a las mujeres, mostrarles todas las oportunidades que tienen. Primero, para prevenir y que no seamos mujeres vulnerables. Segundo, tener una ruta de atención en donde no se revictimicen. Porque es que muchas veces hay un subregistro enorme porque las mujeres no se atreven a denunciar por miedo y además porque se sienten revictimizadas. Como además no tienen cómo, digamos, salirse de su casa y siguen dependiendo económicamente de la persona que les hace daño, se necesita fortalecer la Secretaría de la Mujer, que tenga mayor presupuesto e indicadores transversales. Misma pregunta para Juan David Valderrama. Prevención de la violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer. Lo primero es implementar la política pública que hay de género, donde la mujer esté representada, tenga sus capacidades, tenga sus deberes, sus derechos totalmente representados por la palabra de la Alcaldía de Medellín. Nuestra apuesta está enfocada en la parte de autonomía económica. Que no hay mujeres empoderadas, trabajando, liderando, que no dependan económicamente de su pareja para que tengan que someterse a esa maltrato. También generar confianza en los territorios para que la mujer pueda denunciar tranquilamente, un acompañamiento integral y vamos a fortalecer un buen comienzo, con más cobertura para que la madre de cabeza de familia pueda dejar su hijo. Y en esos espacios, acompañamiento psicológico para que pueda denunciar si tiene maltrato. Y también con la Alcaldía en diferentes programas de la parte psicológica, educativa y cultural, que tengan tranquilidad de denunciar. Esas poblaciones, ¿cómo las determinan, candidato? Porque es que, volvemos a lo mismo, es muy fácil contar, vamos a hacer esto, vamos a hablar de empoderamiento femenino, de darles oportunidades con empleos, pero ¿cómo lo han planeado ustedes desde la misma campaña? Tenemos la propuesta nuestra para las mujeres, la parte laboral que encontramos, la brecha más grande que encontramos con los jóvenes. Hay una diferencia abismal entre el pago de hombres y mujeres, donde queremos con la Alcaldía, con el sector privado académico, invitar a que montemos un escalafón, que sea por competencia y por capacidades, que se defina el salario y no sea por el sexo. También en la Alcaldía nuestra hemos comprometido a omitar al gabinete, mujeres que lidieren, empoderadas, tomando decisiones. Y por último, un buen comienzo identificado en los territorios que hacen falta. Muy bien, siguiente pregunta, o mejor, la misma pregunta para Santiago Gómez, siguiente en la lista. Es un gran problema en la ciudad, alrededor de 5 mil denuncias en las comisarías, inspecciones hay cada año. Ya creamos cuatro nuevas comisarías para desatrasar 9 mil procesos que habían de violencia intrafamiliar, pero hay que trabajar mucho más en este tema. Para eso creo fortalecer mucho más el programa de tejiendo familias, de tejiendo hogares, de manera que tengan más herramientas las familias. En la Secretaría de Inclusión trabajar más con el tema de familia, en la Secretaría de la Mujer, tener más presupuesto para la mujer, pero sobre todo trabajar más en el tema de autonomía económica, que la mujer tenga más capacidad, más capacitación para que pueda emprender nuevos negocios y tenga más autonomía económica. ¿Cuántas comisarías más necesita entonces Medellín? En este momento ya estamos desatrasados, había un retraso de 9 mil procesos. Cuando llegamos al gobierno, en este momento todos los procesos que llegan se atienden rápidamente y se han trabajado en él. En este momento ya ahí no hay dificultad. Hay que trabajar más es para que la mujer no tenga más autonomía económica y pueda valerse más por ella misma y de esa manera no haya tanta violencia intrafamiliar en la ciudad. Cierra este bloque con la misma pregunta el candidato por el movimiento Medellín Avanza, Juan Carlos Vélez. Bueno, la Secretaría de la Mujer deberá implementar una serie de estrategias, sobre todo para que las mujeres de Medellín conozcan que tienen muchos caminos para solucionar sus problemas. Por ejemplo, la línea de atención 1, 2, 3, mujer, es muy importante que la conozcan todos, pero hay que trabajar mucho cómo se atiende a la mujer a través de esta línea de atención. Obviamente fortaleciendo las comisarías de familia. Las comisarías de familia deben prestar el servicio no solamente de tratar de solucionar el problema de cuando se genera el caso de violencia, sino también de ir un poco a las comunidades a hacer unas campañas de formación y capacitación para evitar estos casos de violencia intrafamiliar en Medellín. ¿Cómo romper la barrera, candidato, que establece la intimidad, la privacidad de las familias, el hecho de que ciertas actuaciones no se puedan realizar de la puerta para adentro? Bueno, eso es una pregunta que es bien difícil de responder, porque de todas maneras, cuando se presentan estos casos de violencia, pues muchas veces se genera al interior de la familia, pues digamos unas decisiones en cuanto a que no se debe proceder de una manera distinta, o ir a denunciar, o ir a esa línea de atención que ofrece el municipio. Pero la verdad es que hay que hacer un proceso de capacitación y de pedagogía para que la mujer pueda dar ese paso. Muy bien, son las seis de la tarde, 32 minutos. Estamos en directo con el numeral La Hora del Debate. Y vamos a iniciar un nuevo bloque de preguntas. En este caso, iniciamos nuevamente con Juan David Valderrama. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su programa de atención específica al adulto mayor? Adulto mayor, toda la apuesta nuestra está allí. Tenemos un compromiso muy grande en las políticas públicas de implementarlas. Tenemos tres enfoques. El primero, vivienda digna. El segundo, empleo digno para ustedes que tienen conocimientos y saberes ancestrales acumulados que tenemos que recuperar para Medellín. Y por último, el espacio que nos comprometemos en Prado Centro, un punto de encuentro para adultos mayores para que compartan saberes, se capaciten, tengan juegos de mesa, atención. Toda la propuesta nuestra del INDER de Canas al Aire. Sea un punto donde ustedes también tengan un espacio de reencuentro, sentirse vivos, activos y devolver a Medellín mucho conocimiento. En esta contrapregunta, de pronto incluso puede ser para los cuatro candidatos, a no ser que resulte una nueva, pero cuando se habla de oportunidades para el adulto mayor, se piensa mucho en el adulto mayor necesitado. Hablemos del adulto mayor que simplemente es mayor, pero tiene condiciones de vida, de pronto con posibilidades económicas, también para que ellos se sientan involucrados y se sientan que son parte de la ciudad. Para ellos tenemos tres programas. Uno, oferta cultural que demanden cultura, museos, arte, teatro. Dos, toda la parte de acceso a la oferta de la ciudad en la parte de actividad física, donde se sienten vivos, hacen actividad física, se encuentran con otros compañeros, practican cualquier deporte. Y tres, también queremos ver cómo ese adulto mayor de Medellín se encuentra trabajando para que en esta ciudad ese conocimiento acumulado le saquemos provecho y haga parte de un tutor en diferentes dependencias de la alcaldía y en diferentes colegios públicos. Continúa Santiago Gómez hablando de adulto mayor. Las personas adultas tienen cosas muy importantes y mucho que aportar a la ciudad. Tienen autoridad, tienen experiencia y tienen tiempo. Y yo lo que quiero es que formemos una red en la ciudad por medio de los clubes de vida y donde están las personas adultas para que los programas que la alcaldía ofrece en diferentes temas lleguen a las comunidades por intermedio de ellos, que nos ayuden a que toda esa gestión de la alcaldía llegue a todos los territorios, a los barrios por intermedio. Quiero activarlos, quiero que tienen mucho que aportarnos todavía, mucho, mucho. Y eso es lo que quiero, trabajar de la mano de ellos para que realmente la gestión de la alcaldía llegue por medio de ellos y no por otras redes políticas. En ese sentido, ¿hay algún plan que contemple? Ustedes lo han dicho, varios de ustedes lo han mencionado. Primer empleo, pero último empleo. Porque pareciera que el adulto tiene tiempo porque ya no tiene trabajo. ¿Hay posibilidades de empleo para el adulto mayor? Pero muchos ya están jubilados y realmente ellos lo que tienen es tiempo y creo que lo importante es utilizar toda esa experiencia que tienen, todo ese conocimiento y autoridad, que tienen autoridad en los barrios. Muchos han vivido muchos años en los barrios, todo el barrio lo conocen. Que nos ayuden a que toda la gestión del municipio llegue a todas las personas por intermedio de eso, es lo que quiero. Y claro, los más necesitados, ayudarles para que tengan una buena vejez. Candidato Juan Carlos Vélez, la misma pregunta para usted. Bueno, desde que la edad de retiro forzoso pasó de 65 años, 70 años, por parte de una decisión del Congreso el año pasado, quiere decir que hoy por hoy la sociedad reconoce que los adultos mayores todavía pueden seguir trabajando. Por eso nosotros vamos a iniciar un proceso de capacitación para el trabajo de aquellos adultos mayores que quieran trabajar. Son muy poquitos los que están pensionados y son muchos los que tienen necesidades. Lo segundo es que vamos a tratar de aumentar el subsidio para los adultos pobres, los adultos de bajos ingresos. Hoy solamente reciben 75 mil pesos al mes, es muy poquito. Hay que tratar de mejorar ese ingreso. Y lo tercero, los clubes de vida de la ciudad necesitan mejores sedes, no más clubes de vida haciendo ejercicio en la calle o por ahí en una sede de Acción Comunal. Hablando, por ejemplo, de eso, la calle, Acción Comunal, ¿qué tienen pensado ustedes para los adultos mayores de los corregimientos? Bueno, los adultos mayores de los corregimientos, pues muchos de ellos hacen parte de la población rural. El promedio de edad de nuestros campesinos está por encima de los 50 años. ¿Qué es lo que está pasando? Que se está acabando esa posibilidad de trabajo en el campo para las personas, precisamente porque los jóvenes no quieren estudiar, no quieren trabajar, perdón, en el campo. Los adultos mayores en el campo hay que tratar de capacitarlos para que sigan trabajando y que no se vengan para la ciudad. Muy bien, el turno para Beatriz Rave. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros estamos planteando un proyecto que se llama Sistema Municipal del Cuidado, que además hay otras personas que también han venido promoviendo ese sistema y que no solamente va a ser de utilidad para los adultos mayores, sino también para las mujeres y para los niños. Eso estará articulado a unos centros de cuidado del adulto mayor y también a lo que hemos planteado de que Medellín sea caminable y pedaleable, porque como tú decías, Marcela, no todos los adultos, pues digamos, tienen necesidades, pero se trata de activar el espacio público con oferta cultural, recreativa, deportiva, para que ellos puedan estar ahí y además incorporarlos a un programa que se llama Saberes de Vida y es que ellos se puedan sentir útiles a la sociedad después de toda la experiencia que tienen. Candidata, cuando usted menciona lo que piensan hacer, es como si no existieran en este momento esas posibilidades para ellos. Habla de lugares para el encuentro, para la cultura, activación, y realmente existen. ¿Cambiarían entonces los que están? ¿Crearían nuevos? ¿Quitarían algunos? Todas las anteriores, Marcela. Yo creo que hay que recuperar y resaltar todos los programas que estén funcionando, pero también hay que decir que en el espacio público actualmente, en Medellín, pues hay muchas dificultades y muchas fronteras, no solamente para los adultos mayores, sino para cualquier peatón de la ciudad e incluso para quienes montan en bicicleta. Entonces creo que hay que hacer un trabajo muy importante en el espacio público y adecuarlo, estoy hablando de adecuar la infraestructura, para que se pueda además caminar sin problema, pero hay que activarlo con más y mejores programas culturales que los incorporen. Muy bien, muchas gracias. Sexto bloque de respuestas y preguntas, o al contrario, de preguntas y respuestas. Recuerde mencionarnos en las redes sociales a través de nuestra etiqueta numeral la hora del debate. Estamos en directo por Telemedellín y además a través de la señal digital de www.telemedellin.tv y www.h3cn.com. El turno es para hablar de movilidad. Hay un asunto que, nuevamente, Medellín, como vamos a referenciado, y es el aumento en el promedio de los tiempos de desplazamiento en la ciudad. Va creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. ¿Usted, como próximo alcalde de Medellín, va a disminuir esos tiempos de desplazamiento? ¿Tendrá un programa específico para el transporte particular? Y esta ronda la arranca Santiago Gómez. Precisamente lo que vengo proponiendo es que en Medellín hay que organizar el transporte público ya. En Medellín hemos hecho muchas obras, llevamos el metro hasta el sur, hicimos el tranvía, pero no hemos organizado. O sea, el metro llegó a la estrella, pero todos los buses del sur siguen llegando al centro de la ciudad. Y eso es lo que hay que hacer ya, organizar el transporte público de manera que sea más eficiente, que realmente tengan un cubrimiento de las rutas, donde debe ser que sea más económico. Y así, yo creo que si hay más posibilidades y un mejor transporte público, pues las personas se van a bajar del transporte privado y se van a ir en el transporte público. Creo que ese es el camino, hay que hacerlo ya. Y por eso no tengo afiches en transporte público. El que lo tenga en buses no lo va a organizar. Candidato, esa respuesta incluso la hemos escuchado varias veces en otros debates suyas, y es muy válida, pero el que no se quiera bajar del carro particular, el que por razones personales, por razones de trabajo, por razones de lo que quiera, no va a bajarse de su carro particular, no va a asumir el transporte público como estilo de vida. ¿Qué se va a hacer con los particulares? La verdad es que al transporte público tener más organización, al tener unos corredores por donde vaya rápidamente, pues uno no puede prohibir que los carros particulares estén en la ciudad o que las personas compren carros particulares. Simplemente será más difícil y se demorará más. Y en transporte público es la mejor opción para movilizarse porque llegará más rápido a todos los destinos. Es simplemente eso, un transporte público eficiente, organizado, y en carro particular pues será más difícil movilizarse. Muy bien, el turno entonces para Juan Carlos Vélez. Según el Observatorio para la Movilidad de Medellín, la ciudad pasó de 37 kilómetros por hora promedio a 29 kilómetros por hora. Nosotros vamos a implementar entonces para solucionar este problema la semaforización inteligente. ¿En qué consiste? Que llenamos la ciudad de sensores, esos sensores mandan la información a una central que utiliza inteligencia artificial y ella se encargará de regular todos los semáforos de la ciudad. Eso existe en Sao Paulo, eso existe en las grandes ciudades de Europa, en las grandes ciudades de Norteamérica, en el Japón, y lo vamos a tener en Medellín. Está demostrado que ese sistema mejora entre un 15 y 20% la movilidad de la ciudad. Y también tenemos un plan de construcción de obras de infraestructura para mejorar la movilidad de Medellín. A eso iba, candidato. Precisamente algunos ciudadanos se han quejado por la disminución de espacio para el transporte particular. ¿Usted construirá más vías, hará más espacio para ese transporte? Bueno, lo primero que va a hacer es tumbar todas las materas de Belén y de Laureles que han generado mucho malestar entre la comunidad. Pero nosotros tenemos un plan de construcción de obras de infraestructura. Por ejemplo, la más importante es la ampliación de la vía para los verdes Santo Domingo Sabio en la zona nororiental. Pero también vamos a ampliar la autopista a seis carriles con ciclorruta, desde Punto Cero hasta el pan de queso, lo que va a mejorar sustancialmente la movilidad de la ciudad porque la autopista con seis carriles queda igual a la regional que tiene seis carriles. Candidata, la misma pregunta, ¿tendrá usted un programa específico para el transporte particular en Medellín? Sí. Bueno, yo creo que hay que consolidar a Medellín como la capital del transporte sostenible y en eso es fundamental seguir trabajando y además acelerar el plan de expansión rector del metro. Nosotros vamos a apostarle a eso decididamente. Pero también nosotros vamos a apostarle a incentivar todos los vehículos de bajas emisiones y también a la aplicación de tecnologías que disminuyan los contaminantes. Pero vamos especialmente, además de que la gente tenga mejores opciones de transporte público, que también sea una ciudad que sea mejor para caminar y para pedalear. Entonces vamos a tener 100 nuevos kilómetros de ciclorrutas, vamos a tener también bicicletas eléctricas y vamos a trabajar en ampliar el tema de la cultura metro y también a tener un plan de motos. Supongamos que la gente asume el transporte sostenible y sin mirar los precios que en este momento siguen siendo en muchos casos altos, la gente que tiene acceso a comprar otro vehículo como se ha visto en otras ciudades donde por ejemplo el pico y placa es pares o impares, se está incentivando de pronto en ese caso, hablando de la sostenibilidad, la compra de nuevos vehículos. ¿Cómo manejarían ustedes eso? Lo que pasa es que no se trata de satanizar ni de pensar que vamos a eliminar el transporte privado, pero hay que darle un lugar. Uno en otras ciudades se baja del transporte privado porque el transporte público o las rutas para caminar son tan eficientes y tan agradables que no tienen competencia. Entonces en muchas de las ciudades lo que ocurre es que el transporte privado se convierte en el medio de transportarse entre las ciudades los fines de semana. A eso tenemos que llegar en Medellín. El siguiente turno es para Juan David Valderra. Tenemos una apuesta obviamente en que la ciudad se mueva mucho más rápido, de un punto A a un punto B, origen destino. Tenemos tres enfoques. El primero, transporte público masivo, que sea la apuesta de la ciudad, que la gente aproveche estos espacios, una apuesta de ciudad que ha sido interesante, integrar todo el transporte público de la ciudad. Segundo, chatarización. Fuentes móviles, chatarizar las que sean viejas, que estén contaminando. Y tres, queremos un pacto donde la empresa privada, la academia, el sector público, nos repensemos por zonas, horas de ingreso, horas de salida, y también cómo movemos más la ciudadanía en redes camineras, en ciclorrutas, y por último, carros compartidos. El carro particular, bienvenido, pero que sea compartido. ¿Y qué responderle al ciudadano que cada día en su carro se demora más para ir a su casa, hora en la que todo el mundo quiere llegar? No hay tanto afán a la hora de ir al trabajo, pero para llegar a la casa a descansar y a ver a la familia así. Y cada día siente que es más largo y más largo y más largo el taco. Lo que les decía ahora, crea una conciencia colectiva, donde todos, entre todos juntos, le apostemos a que la ciudad se mueva mucho más rápido, que sea más ahí la movilidad. Dos, que cuesta el transporte público en la ciudad, para que se mueva mucho más en él. Tres, que el carro sea compartido, donde incentivemos quien recoja el trabajo de la universidad, un vecino que viva a 500 metros, 600 metros, compartan el carro, sacamos carros particulares, y con esa apuesta, horario compartido, donde nos sentemos los sectores a definir la ciudad, la gente se mueva mucho más rápido. Bien, el siguiente bloque, le vamos a hacer un pequeño cambio con la venia, y es para que nos alcance una siguiente pregunta, y además la hora del debate en que ustedes se preguntan, vamos a hacer solo la pregunta sin contrapregunta, porque no nos da ya el tiempo para hacerlo. Y esta pregunta en específico se refiere al presupuesto participativo. Algunos líderes se han quejado por los cambios que se le incluyeron al presupuesto participativo, y la limitación para ellos en cuanto a la asignación de los recursos y la destinación de los mismos. La pregunta es, ¿cuál es su propuesta en este término del presupuesto participativo? ¿Continuará como está ahora, sin ningún cambio, estableciendo algunos parámetros de asignación de recursos, o habrá una modificación al mecanismo del presupuesto participativo? Arranca esta serie Juan Carlos Vélez. Bueno, nosotros vamos a mantener el presupuesto participativo, sobre todo para programas y para el tema de las becas, pero vamos a crear otro mecanismo de participación diferente, sobre todo en lo que tiene que ver con las pequeñas obras de infraestructura. La propuesta nuestra es que a través de asambleas barriales, lideradas por las juntas de acción comunal, y coordinadas por planeación municipal, se puedan establecer una serie de pequeñas obras para construirse en los diferentes barrios, como andenes, como barandas, como escaleras, esas pequeñas obras que tienen un gran impacto en las comunidades, para que sean estas las que a través de ese mecanismo de participación las escojan. Nuestra propuesta es asignarle a cada junta de acción comunal, o a cada barrio de la ciudad, 500 millones de pesos al año, para completar inversiones por 2 mil millones de pesos en los cuatro años. En ese sentido, ¿qué mecanismos para evitar que sucedan...? Sí, contrapregunta, pero bueno. Ah, sí, verdad. Disculpe, es la emoción. Continuemos entonces. Candidata Rafa. Bueno, yo creo que lo más importante que ha ocurrido con presupuesto participativo es que se convirtió en un espacio, primero, de encuentro ciudadano, y segundo, de formación de ciudadanía y de competencias ciudadanas, de tal manera que nosotros vamos a devolverle ese enfoque. Y además, el presupuesto participativo sirve para poder identificar las necesidades territoriales que no son de toda la ciudad, pero que sí corresponden a las necesidades de una población determinada. Así que vamos a acompañar el presupuesto, primero, con formación, y segundo, con sistemas de información para que la población pueda hacer veeduría y seguimiento al cumplimiento de todas estas iniciativas. Juan David Valderrama. Nuestro enfoque está totalmente devolver la participación. Creemos que se perdió en gran parte en las comunidades este espacio de participación, de liberación, convergencias. Primer punto, que esté articulado con el plan de desarrollo local, de cada comunicado, corregimiento, ese 5% en que se invierte. Dos, las incómodas de delegados que sean juez o parte, no pueden ser delegados y también ejecutar recursos públicos en el PP. Y tres, cómo esos recursos que invertimos también le tienen un componente de modelo de economía local, que haya más participación, que esté ligado al desarrollo local de cada territorio y por último, que la economía local también se dinamice. Termina esta ronda el candidato Santiago Gómez. El presupuesto participativo es un proyecto muy importante de la ciudad. La ciudad es unos grandes recursos y deben de generar mucho desarrollo en los barrios. Pero en el gobierno anterior se venía definiendo casi que aplausos y muchos recursos se venían perdiendo. Por eso, lo que hay que seguir consolidando y lo que hizo este gobierno es hacer unos planes locales de desarrollo bien hechos, juiciosos, donde se definan claramente las prioridades para cada barrio, para cada comuna. Y eso es lo que va a seguir haciendo. Que realmente el presupuesto participativo lleve desarrollo a los diferentes barrios y comunas. Bien, bien, bien ligado al plan local que se haga. Muy bien. Termina así. La última ronda de preguntas y ahora el turno es para que los candidatos se pregunten entre sí. Seguimos, 10 minutos tenemos. Se nos ha ido hasta ahora volando. Recuerden que a las 7 de la noche entramos con el segundo grupo de candidatos aspirantes a la alcaldía. Les reitero el sistema que es muy sencillo. Camila, nuestra asistente, les traerá un balotero. Ustedes escogerán el número del candidato y ese será a quien le van a preguntar. Tienen 30 segundos para la pregunta y 30 segundos el candidato en cuestión para responder. Inicia, a ver, se me perdió el orden. Beatriz. Beatriz Rave, escogiendo a quién le va a preguntar. Si de pronto saca su propio número, el 4. Me pregunto a mí misma. No, señora. Vuelve a echar la balota, por favor. El número 2. El número 2. Es decir, le corresponde a usted preguntarle a Santiago Gómez. Muy bien. Santiago, ya te había hecho una pregunta relacionada en cómo es que se van a mejorar todas las estrategias que se han demostrado en este gobierno que han tenido serios retrasos. ¿A qué me refiero? Yo me refiero al avance en vivienda, a la disminución en todos los temas de seguridad y además la promesa de esta alcaldía fue el tren ligero de la 80. Entonces, ¿cómo vas a asumir tú esos retos que deja pendientes esta administración? Bueno, en 30 segundos no alcanzo a responder los tres temas, pero respondo el de seguridad. Mire, Federico, lo que ha hecho es confrontar las bandas delincuenciales, seguir detrás de ellos, perseguirlos y mostrar que es un gran problema. Medellín tiene 84 bandas organizadas y armadas y eso es lo que voy a seguir haciendo yo, seguirlas confrontando. Medellín no puede tener 84 bandas y para eso les voy a quitar las grandes rentas criminales que tienen, pero no podemos seguir, no podemos hacernos los locos con ese tema y no voy a hacer pacto con ellos. Ahora la balotera la recibe el candidato Juan David Valderrama para mirar a quién le pregunta. Igual tiene 30 segundos para responder que no se los tiene que gastar a Juan Carlos. El doctor Juan Carlos B. Número 3. Bien, pues, arranco. Juan Carlos hace una propuesta que yo siempre he reconocido en público, que me parece muy interesante, y es la jornada única donde él piensa muy bien ese enfoque integral de seguridad, darle una oferta grande al deporte y la cultura. ¿Vos crees, Juan, que la salida al conflicto nuestro de inseguridad está en la educación, deporte y cultura? ¿O crees más que está en foco con el tema de seguridad, de seguir los bandidos, de capturarlos, fiscalía, policía? ¿Cuál es tu enfoque? Bueno, yo creo que la solución para el problema de inseguridad de Medellín es la combinación de dos estrategias, como ya lo hemos dicho en diferentes ocasiones. La de la mano firme con la autoridad, pero también la del brazo extendido con las oportunidades, sobre todo en educación y en empleo. Por eso nosotros tenemos un plan para generar 100.000 nuevos empleos a través de una estrategia de empleo de choque en los próximos cuatro años, y también implementar unas estrategias de educación basadas principalmente en la jornada única escolar y en las 50.000 becas para la educación virtual de Medellín. Muy bien, ahora el turno es para Santiago Gómez. Él mirará si la pregunta va dirigida a Juan David Valderrama o a Beatriz Rave. A Juan David. Número uno, Juan David Valderrama. Juan, ¿cómo crees que el deporte puede darle más oportunidades a los jóvenes en la ciudad? Sobre todo el deporte competitivo y tantos jóvenes que hay en la ciudad que diario dedican grandes horas a practicar un deporte. En el INDER, conjuntamente en la alcaldía de Federico, donde le apostamos a una oferta muy grande en diferentes deportes, deporte conjunto, deporte individual, y de ahí encontramos una especificidad muy grande que era el team de GIN. Identificar 150 jóvenes de Medellín con capacidades totalmente diferentes, de alto rendimiento, de proyección, donde la alcaldía con un proyecto de acompañamiento psicológico, nutricional, en la parte de viajes, viáticos para competir, en el deporte, encuentran un proyecto de vida. El deporte es la salida con la cultura y la educación. Muy bien, solo queda una balota, pero de todas formas, Camila, entreguémosle al doctor Juan Carlos Vélez, para que haya claridad y veamos que efectivamente le corresponde a usted, bien pueda, preguntarle a Beatriz Rave. ¿Qué número le correspondió? ¿Daniel Quintero? No señor, efectivamente le corresponde preguntarle al número 4, a Beatriz Elena Rave. Bueno, yo le pregunto a Beatriz, que viene trabajando mucho el tema de mujer, ¿qué enfoque le va a dar a la Secretaría de la Mujer, si va a reformarla, va a modificarla? ¿Y cuál es el perfil de persona que nombraría allí? Bueno, efectivamente voy a hacer una transformación de la Secretaría de Mujer y el primer tema va a ser el tema presupuestal. Vamos a aumentar el presupuesto de la Secretaría de la Mujer y vamos a poner indicadores transversales en cada una de las secretarías porque nos parece que debe haber trabajo en cada uno de los componentes del desarrollo. Se necesita una mujer que tenga conocimiento, que tenga formación, que tenga trayectoria y que además tenga vocación de trabajar por la gran transformación que viene para esta ciudad y es una ciudad incluyente. Muy bien, son las 6 de la tarde, 56 minutos. Tenemos exactamente eso, 4 minutos de este bloque para que cada uno en un minuto le diga lo que quiera a los ciudadanos. Lo pueden utilizar en hablar de ustedes un poco más, lo pueden utilizar en completar alguna idea que se les haya quedado por fuera o en despedirse simplemente. Iniciamos con usted, Juan David. Buenas noches, mi nombre es Juan David Valderrama. Los invito dentro de 7 días, octubre 27, voten con confianza, voten sin miedo. Esta alcaldía de Medellín nunca se ha dejado meter en esas peleas de dividirnos. Esta ciudad hay que cuidarla y protegerla, no se puede improvisar. Revisen nuestra propuesta, nuestro equipo. Yo estoy en lo público hace 12 años por convicción. Encontré en lo público el servicio por los demás, mi pasión, mi forma de vida. Los invito a que ustedes en octubre 27 sean la real encuesta. No se dejen asustar. El miedo nunca ha sido en Medellín la variable que nos defina cómo votar. Tengo una campaña enfocada en las oportunidades, una ciudad sostenible, el cuidado del agua, del aire, los residuos sólidos, los corregimientos. Una ciudad que le apuesta a la diversidad, una ciudad que quiere ser incluyente. Y por último, una ciudad que se conecte con la región, con el mundo, donde Medellín, nuestro talento y conocimiento, se pueda ver beneficiado de todas las capacidades que hay en el mundo para que Medellín siga avanzando. Muchas gracias. Gracias a usted, candidato. Un minuto final para Santiago Gómez. Medellín va muy bien, esto tiene que seguir. Yo tengo la experiencia, el conocimiento, el equipo y propuestas que son posibles, que estoy seguro que las puedo hacer. Y por eso me comprometo y digo acá, por eso vamos a tener 50 mil becas de educación superior para los jóvenes de la ciudad. Un programa que se va a llamar Buen Camino para apoyar a los jóvenes a que tomen unas buenas decisiones en lo personal, en lo profesional y en lo laboral. Vamos a organizar el transporte público de la ciudad de una vez, ya. Hay que organizarlo ya. No se puede esperar más. Vamos a seguir confrontando las bandas delincuenciales. Yo no voy a hacer pactos, yo les voy a quitar las grandes rentas. Vamos a hacer tres rutas N más para que haya más empleo y todo esto ligado a la Cuarta Revolución. Por eso, vota por Santiago Gómez, vota por tu futuro, vota informado. Las cosas van muy bien y tienen que seguirlo. Su turno, candidato Juan Carlos Vílez. Bueno, nosotros vamos a hacer de Medellín una ciudad segura, que esa ha sido nuestra propuesta y que hace parte de nuestro programa de gobierno. Pero tenemos una propuesta novedosa, que está basada en que vamos a rebajar el 15% de la factura de los servicios públicos de los estratos 1, 2, 3 y el 10% del estrato 4. ¿Cómo? Vamos a asignar 172 mil millones de pesos de las transferencias de empresas públicas, que son 1.3 billones de pesos, de 2.4 billones de pesos de utilidades que tiene esta empresa en la ciudad, para que podamos nosotros ayudarle, auxiliarle a estos estratos que están pagando unas facturas de servicios públicos muy altas. Ojo, no es rebaja de tarifas, que eso no lo permite la ley, pero sí el municipio puede ayudar a aliviar ese alto costo de las tarifas. Si usted paga 200 mil pesos y ese estrato 1, 2 y 3, estaría pagando entonces 170 mil pesos, 30 mil menos. Y si ese estrato 4, pagaría 180 mil pesos, 20 mil pesos menos. Muchas gracias, candidato. Y cierra esta ronda final, Beatriz Rave. Bueno, muchísimas gracias. Soy Beatriz Rave, arquitecta, urbanista, con 30 años de experiencia y trabajo por la ciudad de Medellín. Y quiero ser la mujer que por primera vez lidere el gobierno de esta ciudad. Quiero invitar a todas las personas de la ciudad, al 40% que no ha tomado la decisión de por quién votar, pero también a quienes ya tomaron la decisión por miedo, que no tienen que votar en contra de nadie, ni contra uno ni contra otro, pueden votar con esperanza, sin miedo, por las ideas, por los proyectos, por el conocimiento, por el trabajo, por la experiencia, por la vocación de ciudad. Y a eso es a lo que los quiero invitar el próximo 27 de octubre, a que por primera vez, después de tres siglos y medio, votemos por una mujer a la Alcaldía de Medellín. Quiero que me acompañen en el hashtag, vote sin miedo por Beatriz. Muchísimas gracias. Candidatos, muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Sabemos que ha sido un fin de semana duro, rutinas de 24 horas para todos. En este último fin de semana ya oficial, porque entre ocho días estaremos en las urnas. Y si no quedan como alcaldes mínimo, podemos darle trabajo en noticieros, porque cumplen con los segundos con los que tenemos que cumplir en periodismo, en televisión. Perfecto, no se pasaron nunca de los 45 segundos, que no es fácil. Eso no es fácil. Y tampoco es fácil ser tendencia número uno en Medellín, con el hashtag, numeral la hora del debate, somos tendencia número uno, y número cinco en todo el país. Hay, sin lugar a dudas, mucho interés de la ciudadanía por escuchar a los candidatos y a las candidatas, porque ya viene la segunda tanda de candidatos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Y en segundo regresamos con ese otro grupo de candidatos a la Alcaldía de Medellín. Recuerden, estamos en directo a través de Telemedellín y a través de las señales www.tlmedellín.tv y www.h3cn.com No se vayan, ya volvemos. No se vayan, ya volvemos.